este es el sistema operativo más raro y completamente extraño que debes de conocer temple o es vamos con esta intro y comenzamos y hola sí que tal nuevamente sean bienvenidos a un nuevo vídeo ahora destacando todo en torno a sistemas operativos y sin duda pues vamos a conocer un sistema operativo completamente extraño completamente raro si una rareza del sistema operativo tan denostado como revolucionario temple o es posiblemente sin duda el sistema operativo con más fans que sin embargo no lo usan día a día no obstante hay que sacar todo en cuanto a su historia y hay que adentrarnos desde los inicios de su creador terry a davis que su creador se dice que podría haber sido como un steve jobs si no hubiese sido por su enfermedad perdió su trabajo en 1996 antes de cumplir los 30 cuando empezó a sufrir esquizofrenia y a experimentar delirios místicos relacionados con extraterrestres y teorías de la conspiración tras unos años en el 2004 david comenzó a que podríamos considerar el proyecto de su vida un sistema operativo diseñado según las instrucciones de dios para convertirse en su templo durante una década durante la cual fue bautizado como jota presión existen bueno los dos espar o es y finalmente pasó al denominarse como temple o es davis dedicó su tiempo para escribir más de 100.000 líneas de código con las que logró dar forma a su muy particular idea de lo que debía ser un sistema operativo y bueno davis moriría en el 2018 atropellado por un tren de oregon tras haber vivido unos meses en las calles hay que destacar que para entonces ya había finalizado temple o es y reunido una activa comunidad en torno al mismo davis era claramente un programador talentoso escribir un sistema operativo completo no es poca cosa obviamente y fue triste verlo afectado por su enfermedad mental y antes de su muerte escribió en varios portales en varios foros tecnológicos sitios que le habían terminado baneando a causa de esos 10 trivas entre lo agresivo y lo incomprensible pero que hizo que un proyecto tan extraño y de vocación tan minoritaria como temple o es terminará teniendo tal repercusión hay que ahora sí adentrarnos al sistema operativo porque temple o es es un sistema operativo de 64 bits multinúcleo y con soporte para ratón pero también con gráficos de 16 colores resolución de 640 x 480 y una interfaz basada mayoritariamente en texto sin soporte para tarjetas de sonido ni redes puede chocarnos también que templo es no contempla los permisos de archivos no tanto pues su enfoque es estrictamente mono usuario y se ejecuta en el llamado anillo cero es decir interactuando directamente con el hardware en lo que respecta a la seguridad eso no resulta demasiado recomendable pero es una elección de diseño muy deliberada por parte de su creador y de hecho davis utilizaba la siguiente analogía para su sistema linux es un semi remolque con 20 marchas para operar windows es más como un coche temple o ese es como una moto si te inclines demasiado te caerás no lo hagas y bueno cuando todos creó linux sólo tuvo que crear un kernel puesto que todos los demás elementos de sistema operativo es decir si de aplicaciones en torno gráfico ya estaban disponibles para otros en unix y bastaba con recopilar no es para que funcionar en linux esto no fue el caso de davis y temple o es porque de hecho davis se propuso crear además de todo su propio lenguaje de programación se más que no es más más luego renombrarlo jodice que se pronunciaba como jodici y santa sede en inglés pese a su nombre el parecido entre ese y audici es bastante superficial algo así como el existente entre el java y javascript y las diferencias no son únicamente la sintaxis odyssey permite hacer algunas cosas que no están a nuestro alcance cuando utilizamos lo que es como el hecho de poder compilar en tiempo de ejecución desde el código cada elemento de software ahí en templo es menos en el kernel y bueno por otra parte un aspecto significativo de templo es radica en que el shield el sistema ejerce como intérprete para el código odyssey permitiéndonos cargar un programa mediante un include desde chill y a continuación llamando desde ésta a las funciones de dicho programa otro dato si el código compilado incluye una directiva de health index el texto de la misma se incluirá de forma inmediata en la documentación de templo es bastará con compilarlo en tiempo de ejecución para que la ayuda del programa esté disponible con sólo pulsar f1 y bueno pero quizás hay que denotarlo la característica más notable de templo es sea su unipresente sistema de impertexto doldox este constituye la base de su shield de su editor de texto de su explorador de archivos de su sistema de documentación html xml json shield script todos ellos quedan sustituidos en templo es por doldox te preguntas que nos permitía hacer doldox pues desde insertar imágenes mayas 3d directamente dentro de una documentación a introducir macros esto es comandos que se ejecutan al hacer clic en hipervínculos permitiéndonos abrir otros documentos o programas o crear propios menús si pulsamos control r en templo es abrirá un editor de recursos que nos permitirá dibujar sprint e insertarlos directamente en un documento si por el contrario pulsamos control más te podremos visualizar en texto plano el código del documento doldot que tengamos abierto en ese momento y bueno si quieres conocer más en torno a lo que es el proyecto compilarlo en virtual box debe estar dejando la imagen hizo ahí abajo en la descripción del sitio oficial que aún lo mantiene con vida ciertos usuarios de la comunidad así es que nada yo finalmente hasta aquí voy a estar despidiendo un sistema operativo completamente extraño como he dicho basado en las instrucciones de dios por su creador decir a convertirse en un tremendo templo de sistema y bueno ahora sí me despido finalmente recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones es muy pero muy importante ya que youtube no notifica cuando suba un nuevo vídeo y nada nos veremos hasta la próxima más a todos fuera pisa